¿Qué pasa bombones? Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, hoy estamos de domingo, hoy es un día pues de relax, nos toca relax, ¿por qué no? Así que vamos a jugar uno de esos mapas que tanto me gustan que es encontrar el botón, vamos a jugar un mapa que se llama Where is the stone button Así que vamos a ver si conseguimos, eh... si conseguimos, pues eso, eh... hacerlo, vale, o sea, ni más ni menos Así que vamos allá, se supone que este es el start, vale, 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 vale He leído una cosa en el foro y es que dicen, vale, dicen que este mapa mezcla parkour y find the button Con lo cual a mí eso me gusta muchísimo Y como me han dicho eso, yo quiero creer, quiero pensar que en este mapa, eh... por lo menos va a estar en las copas de los árboles Obviamente, si tienes que hacer parkour, lo voy a tener que hacer por aquí, ¿no? Porque, a ver, aquí no hay, ¿no? A ver, no, 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 me voy a, me lo voy a buscar por aquí, tío, me voy... y de hecho, fíjate Yo... vamos a ver, no, no es que yo sea raro ni nada por el estilo, pero no me digáis que ese árbol no llama la atención Delante de todos estos, no me digáis que este árbol no llama la atención... espérate, acabo de ver una cosa ¿Qué es eso? Ah, vale, que en la pared... jajaja, en la pared... vale, no, por aquí no se puede subir... Eh, tiene que haber alguna manera de subir aquí, a ver, espérate... oh, vale... Mira, 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 papu, papu, es que va a estar aquí, es que lo presiento, lo presiento... Tiene que estar por aquí... ¿Dónde puede estar, tío? Eh, ah, ¿qué es eso? Espérate, espérate, que estoy viendo aquí una plataforma... Ay, ¿y esto? Ah, vale, que se podía subir por aquí, pero vaya, vaya, vaya troleasa que me acaban de hacer así de guay A ver, voy a bajar por aquí, es que no... a ver... Ah, mira, 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 por aquí hay una subida que yo no había visto Ah, pues en este sitio no es, entonces ¿dónde carajo puede estar? Debe estar en otro árbol así, eh, que no llame mucho la atención, o ¿dónde carajo puede estar? Vamos a ver, eh, en este no puedo meterme por debajo, espérate, de hecho, vamos a mirar aquí... ¿Aquí hay algo? No, de... ah, vale, sí, por aquí podemos subir, iba a decir que por aquí no podía subir, pero... Tampoco está aquí, ostras, tío, a ver, espérate... ¿Dónde carajo puede estar el botón? Eh, y eso que esto es el primer nivel, ¿sabes? No sé cuántos son... Creo que son bastantes niveles, así que tiene que haber algún nivel... O sea, algún árbol donde está, porque no me creo que esté en el suelo Vamos a ver, tío, es que estoy buscando y no encuentro nada Yo creo que tiene que estar por aquí, tiene que ser por aquí porque me parece... ¡Ah, míralo, tío! ¿Ves? Me estaba pareciendo a mí que tenía que ser en el maldito árbol ese grande Pues he estado dando vueltas 3-4 minutos como un tonto, ¿sabes? En plan... Pero, ¿entonces en qué árbol está? He estado mirando por debajo, a ver si encontraba alguna escalera No sé, tío, no sé Vale, a ver, siguiente mapa, este es el desierto Bueno, de hecho, se llaman desierto Voy a subir directamente porque, como os digo, si a mí me han dicho... O, bueno, no es que me lo hayan dicho a mí Es que yo he leído que esto era rollo parkour Voy a intuir siempre que si hay algún sitio donde subir Pues tiene que ser por ahí arriba, ¿no? A ver, espérate, vamos por ejemplo aquí Este árbol... No, que va, tío, aquí no puede ser ni de coña De hecho, espérate, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí abajo hay un bujero ¡Ah, mira! Igual es por aquí, espérate Vamos a jugárnosla Porque no sé si después se puede subir o no Pero me la voy a jugar Porque aquí acabo de ver que hay como una altura diferente Ahí está ¡Epa! ¡Ah, es como una pirámide rollo aquí, eh... Laberinto ¡Oh, qué guapo! ¡Hala, tío, qué chulada! Espérate, voy a ir mirando para arriba He venido por aquí, ¿no? Sí, 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 sí Vale, eh... Por aquí nada Por aquí tiene pinta de que tampoco, ¿no? O igual... Ah, igual hay que seguir las telas de araña O al revés O intentar evitarlas No lo sé, tío Mira, eh, 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 eh Este es el típico sitio donde ponen botones Pero, no, aquí parece que no está Vale, vamos a volver hacia atrás Espérate, espérate Porque ahí ha habido una habitación A la que yo no he probado a ir Tiene que estar por aquí Si no, ¿no? Mira, 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 mira Esto es una habitación como... Como nueva Espérate Por aquí no Por aquí a lo mejor Esto es una... Una torch Ah, míralo Oh, yeah, boy Vale, vale, vale Pues siguiente mapa Se llama Sam's Land Y parece que estamos como... No sé, como decir En una especie de lago O algo así Y ahí... Hay una casa, vale Ok Vamos a mirar por aquí Eh, a lo mejor ¿Se puede subir a este árbol? Vale, sí, 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 sí O espérate A lo mejor ¿Dentro de la casa puede ser? Vamos a mirar Por casualidad Porque aquí dentro de la casa ¿Podrían meterlo? No, no parece que ser que no Vale, a ver Eh, tengo que buscar algún sitio Por donde poder subir Si tiene que poder subir a los árboles Vamos a intentar echar un ojo Desde encima, ¿vale? A ver, ahí hay una lámpara De redstone Eh, mira, lo acabo de ver Lo acabo de ver Ostras, ¿y cómo llego ahí? Espérate, espérate No, 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 no No sé si se puede llegar desde aquí Espérate Porque a lo mejor No No, tío Tiene que ser por aquí, eh Porque es que Lo estoy viendo Mira, 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 mira Está encima de la De la casa justo No, espérate A ver, vamos a pillar Carrerilla No, tío Tiene que haber Tiene que haber Alguna forma de subir No me creo Que no se pueda subir por aquí O sea A lo mejor desde atrás De la casa, tío No Sigo intentando esto Pero es que No puedo, tío O sea Lo más que consigo es esto Acercarme a esto Que me estoy acercando ahora Voy a hacer una cosa, vale No debería Pero es que Creo que esto está mal Por algún motivo o algo Pero lo vamos a hacer así Porque Total Lo que hay que hacer Es encontrar el botón Pero no me voy a tirar Ni tres meses No sé si no puedo llegar Muchacho Estamos en la jungla Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? Porque Mira, estoy viendo Un montón de árboles aquí Buah, chaval Como esté encima De los árboles No lo encuentro en la vida Ojo Mira, mira, mira Si se puede subir por aquí A lo mejor está por aquí Por aquí arriba Hola, qué guapada, chaval Espérate Vale Creo que Por aquí puede ser A lo mejor Mira, mira, mira Por aquí se puede subir Espérate, espérate No sé si se va a poder subir O no A lo mejor tengo que llegar Aquí arriba Y por eso es lo del parkour O cómo va el tema Espérate Yo es que Sinceramente A ver En las hojas No pueden estar Tienen que estar Como mínimo En los troncos ¿Vale? Y yo los troncos Me sorprendería Que estuviera Primero porque Tienen un montón de vines De estas Con lo cual Me extraña un montón Voy a hacer una cosa Vamos a probar primero En el templo ¿Vale? Porque A lo mejor Tenemos que Entrar aquí dentro He jugado bastantes mapas De estos de Find the Button Y muchas veces Es por aquí Dentro del templo Vale Vamos a ir por aquí A ver Vale Aquí no hay nada Ostras tío Estoy un poco Un poco Un poco Perdido Porque este Este nivel Es tan grande Que me Me parece muy raro Todo en general Vale Por aquí Espérate Aquí un botón Nope Eh Una palanca Vale Eh Acabo de escuchar una cosa Algo Algo se ha abierto No se donde Pero algo se ha abierto Será por aquí A lo mejor Espérate 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 No hay un botón ¿Verdad? Aquí en esta sala No No Por aquí No puedo pasar Ostras tío Ahora mismo Estoy bastante Eh ¿Y esto? ¡Hala! Espérate ¿Cómo? Que se levanta ¡Ah! Mira lo No te creo Chaval Que bien hecho ¡Hala! Chaval Que pasada Loco Bueno Vamos al siguiente nivel Este es El típico de las setas Hay un montón Y normalmente lo meten Por aquí dentro Vamos a observar Todas las setas Porque todos los mapas Que he jugado De estos de setas Eh En todos Siempre está Eh Puesto como Como por debajo ¿Sabes? Con lo cual Vamos a observar Esto primero Por aquí Nada No por aquí Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Acabo de darle una leva ¿En serio? Vaya fácil Chaval Bueno 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 Pues nada De lujo Vale Este nivel Se llama mesa Eh ¿Qué tenemos que hacer aquí Tío? Supongo que Ah Esto es como una Como si estuviéramos Un tren de estos De niños ¿No? De estos de juguete Parece ser O es cosa mía Tío Vamos a ver Voy a seguir subiendo por aquí Me mola un montón Ah mira 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 Por aquí Un túnel Que bonito Tío El mapa Me gusta Me gusta Súper colorido Súper bonito Vale A ver Vamos a mirar por aquí Vamos a ver si Encontramos algún sitio Donde poder subir más Porque sinceramente Me parece que este es el máximo ¿No? Eh Y no sé No sé lo que tengo que hacer Tío Oh Ostras chaval Me he caído Me he caído Vale 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 ¿No estará por aquí abajo? De hecho Ya que Ya que me acabo de morir Vamos a aprovechar A mirar por aquí abajo Porque a lo mejor Está por aquí Y yo estoy buscando por arriba Como un tonto ¿Sabes? Vamos a mirar por aquí Por aquí Eh Es esto Es eso Me cago en Y no llego Tío Espérate 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 Tengo una idea Tengo una idea Tenemos que dar la vuelta Ah Mira por aquí What the fuck ¿En serio? ¿En serio? Mira Si no me llego a caer No lo encuentro Vaya suerte Chaval Vale Siguiente nivel Eh Nether ¿Dónde estamos? Tío Esto es como la boca De un dragón Vale Perfecto Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Estoy viendo un cofre aquí Ok Vamos a por el cofre Espérate Vale Tres manzanas doradas Vale Deduzco que la manzana dorada Es para subir por aquí ¿No? Si no A cuento de que Me dan una manzana De estas Bueno De hecho Por aquí Supongo que se llegará hasta arriba Porque si no Yo creo que si Si no llegamos Bueno Pues por lo menos Lo hemos intentado ¿Sabes? Vamos descartando cosas A ver Espérate Ahí Porque si no No veo un cipollo Ahí está Vamos Vamos Para arriba Para arriba Para arriba Vale Perfecto Estamos en la parte de arriba Pero aquí no No veo nada Ah mira Espérate Ahí estoy viendo como algo Alguna estructura Ah no 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 Eh Estoy viendo una placa de presión Ahí Espérate Ahí hay una placa de presión No entiendo tío Y para que Para Como Como subo a esa placa Ah por ahí Hubiera subido Vale 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 Estamos mirando por aquí Eh Vamos a ver Aquí abajo Hay algo Nope Ah mira Si está aquí Pero tío Pero que fácil Ay dios mío O sea Como puede ser que sea más fácil En los primeros O sea En los últimos niveles Que los primeros Estamos en el End Yo deduzco que este será el último nivel No Me parece que eran 8 Eh Ah vale Me acaba de activar otra vez eso Vale Vamos a mirar por aquí dentro A lo mejor está por aquí dentro el botón ¿Sabes? O si con la tontería Nope Vale Me queda este Ay Está Bien Ah mira Una palanca Y que hacemos con esta palanca Ah mira ¿Se ha abierto esto? Esto ya estaba abierto Tengo ni idea Vale Vamos para arriba Pero yo voy a ir mirando Tío Por si acaso Espérate Nope Nope Vale Míralo tío Míralo donde está Claro Por eso combina parkour Porque está Eh Bueno Tampoco Tampoco es que vaya a ser muy difícil ¿Sabes? Ah mira Una escalera aquí Ah Pues eso de que combina parkour A ver Combina parkour Pero un parkour Súper sencillo Tío Bueno Pero me Me está molando ¿Sabes? O sea Vamos a darle Ah mira City Vale 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 Pensaba que este Iba a ser el último Pero no 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 Vale A ver Ciudad Vamos a mirar El edificio Eh Se podrá subir ¿Qué es esto? ¿Me estás diciendo en serio Que será el botón? Pero si está hecho a posta Para que lo veas Tío Si ese iba Me iba a meter encima del edificio Iba a subir para arriba A ver si encontraba algo Y voy y me lo encuentro en el suelo Tío Pero en serio O sea No sé si está hecho a posta Para que se encuentre o no Pero vamos Me ha parecido súper fácil Pero bueno chicos Me lo he pasado súper bien Ya sabéis Un domingo de relax Creo que a partir de ahora Los domingos van a ser en plan relax Sabéis cosas así Para pasar un buen rato con vosotros Y nada más chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!